Gracias por continuar con nosotros, retornamos hasta la ciudad de La Paz con información acerca de la preparación que va teniendo Diestrongues para cuando tenga que abrirse el telón del campeonato liguero. Ansiedad, un poco de ansiedad, hemos trabajado muy bien, la verdad que el grupo está fuerte. De esa manera el club Gualdinegro ingresa en la recta final para su debut en el torneo de la liga, ya que este viernes se enfrentarán a Guavira en el Siles de La Paz, conscientes de que los azucareros llegarán a la sede de gobierno en búsqueda de tres unidades. Lo principal que tenemos es un excompañero que ha sido goleador en el Nacional B, que ha ayudado mucho a su equipo a poder ascender. Tenemos que tener cuidado en la parte defensiva y estamos de locales, tenemos que marcar nuestro ritmo, el ritmo que queremos jugar. Del mismo modo, los aseguran que irán en búsqueda también de sus objetivos para alcanzar a quedarse con el título del campeonato. Dijimos en la pretemporada que desde el primer partido tenemos que empezar a ganar, empezar a marcar un buen ritmo futbolístico, y bueno, para eso estamos trabajando día a día de la mejor manera y la lucha como cada día de todos los compañeros por querer ganarse un lugar en el equipo. El Tigre de Achumani juega varias fechas seguidas en La Paz, por ello se buscará ser punteros desde el inicio. Tenemos muchos partidos acá en La Paz, tenemos el clásico, y bueno, empezar a marcar un buen ritmo futbolístico, empezar a subir en la tabla, a no perder ningún punto acá en La Paz. Ese es el objetivo y bueno, esperamos iniciar de gran manera, sabemos que tenemos un grupo muy bueno de jugadores. No piensan en subestimar a ningún rival, ellos solamente quieren conseguir las 3G. Como dices, Bolívar siempre es candidato también al título, y bueno, va a ser una linda pelea, un lindo torneo, donde está Wilter Mann, Sport Boy, sin desmerecer a los demás rivales, que se han armado bien, y bueno, vamos a tratar de que la primera fecha nos hagamos sentir de gran manera, podamos ganar, como todos quisieran, ¿no?, ganar, gustar y golear. Este viernes, desde las 8 de la noche, en el Siles de La Paz, The Stronger recibe a Guavirá en la apertura del telón del Campeonato Apertura de la Liga.